13 mejores préstamos personales con mal crédito en Estados Unidos ¿Tienes un puntaje de crédito bajo y crees que eso te impide obtener un préstamo personal? Piénsalo de nuevo, aunque un mal crédito puede ser un obstáculo, hay instituciones financieras que entienden que todos merecen una segunda oportunidad. Hoy te traemos tres opciones que no solo te darán esa oportunidad, sino que también te ayudarán a reconstruir tu crédito. Número 1, Upstart. Comencemos con Upstart. Esta plataforma es conocida por su enfoque innovador en la evaluación crediticia, utilizando inteligencia artificial para analizar el riesgo más allá de los puntajes de crédito tradicionales. Con Upstart puedes obtener préstamos de hasta $50,000 con un puntaje de crédito mínimo de $600. Lo mejor de todo es que su APR varía entre 4.6% y 35.99%, lo cual es bastante competitivo en el mercado. Los fondos de esta empresa provienen de las comisiones de los bancos y también de las cotizaciones en la bolsa. Número 2, Lending Club. En segundo lugar tenemos a Lending Club. Esta entidad financiera se destaca por ofrecer préstamos de hasta $40,000, incluso aquellos con un puntaje de crédito de $600. Además de evaluar el historial crediticio, esta empresa analiza la situación laboral y otros préstamos exigentes antes de otorgar el préstamo. Aunque cobran una comisión de originación de hasta el 6%, sus términos flexibles y la posibilidad de enviar fondos directamente a los acreedores hacen de Lending Club una opción atractiva. Además, se trata de una empresa que ofrece funciones muy útiles para los clientes. Número 3, Lending Point. Por último, pero no menos importante, está Lending Point. Esta compañía ofrece préstamos de hasta $36,500 dólares con un puntaje de crédito mínimo de $600. Aunque su APR máximo es de $35,99, Lending Point es conocido por su proceso de aprobación rápido y su servicio al cliente excepcional. Ofrece préstamos personales y también financiamiento de punto de ventas, así como capital para que puedas realizar cualquier inversión que necesites. Esta función, por medio de la inteligencia artificial, se encarga de ofrecer soluciones financieras a las personas. Lo mejor de todo es que si descargas su aplicación, podrás gestionar tus finanzas de forma eficiente para conseguir mejorarlas. Estas son solo algunas de las opciones disponibles para aquellos con mal crédito en Estados Unidos. Recuerda, elegir el préstamo adecuado depende de tus necesidades específicas y de tu capacidad para cumplir con los pagos. Siempre es recomendable leer los términos y condiciones detenidamente y considerar la posibilidad de asesorarte con un experto financiero. Y hasta aquí llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.